Para los que recién llegan, nosotros somos el Vieta de Rock de acá en Chilicol. Vieta de Rock de acá ¿Por qué serás tan dulce? Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar, pero no te escapará más de lo que mis ojos persiguen. ¿Por qué serás tan dulce? Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante a reunirse. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar. Hacé de mis nubes ciegos, aspirante hacia un costado y lo pude notar.